¿Alguna vez te han dicho que no creas en todo lo que se vende en internet? El internet es del diablo Comprar por internet es una de las cosas más sencillas y prácticas de hacer Pero el riesgo que corres al no tener un contacto directo con tu vendedor ¡Es muy grande! ¡Ey! La vida es un riesgo, carnal Estas son las estafas más humillantes que verás en tu vida Estás bien pendejo Bien pendejo Xbox Nuestro primer pobre diablo Llega con la compra de un Xbox edición especial de Halo Por el cual pagó 8 mil pesos Realmente no estaba tan barato considerando que el precio original es de 9 mil 900 pesos Pero con 9 mil 900 pesos Compras cerca de 100 tacos de asada o 200 de canasta de esta linda dama ¡Taco los tacos de canasta! ¡Tacos! La realidad le llegó de golpe cuando un macabro mensaje apareció al abrir la caja ¿Bienvenido al SIDA? No puede ser Bueno, tal vez no tan macabro como este Pero ya se empezaba a sospechar Que algo andaba mal Bueno, el control se ve bien Prende, vamos bien El cable se ve raro Se parece al de mi antena Bueno, ahora sí A sacar el Xbox A ver, a ver Lo malo Gastaste 8 mil pesos en una videocasetera Lo bueno, lo viejo está de moda Aunque ni siquiera traía una buena película Grapas en lugar de celular Vamos a hacer mi primer Invo unboxing Imagina que gastas 6 mil pesos para comprar el teléfono que más te gusta ¿Y qué te llegan? Tres bonitas y coloridas engrafadoras Son grapas No, Dios, por favor, no Literal, puedes sentir como se le rompe el corazoncito De la decepción Qué bueno que tiene grapas para volverlo a pegar Mira el lado positivo Ya puedes presumir que invertiste 6 mil pesos Para iniciar tu propia papelería 6 mil pinches pesos por unas putas grapas Puto cable iPhone 6 Cuando tienes 14 años La única manera de conseguir dinero Es haciéndole trabajos a tus papás, tíos, abuelos Y hasta al vecino Generalmente son trabajos que nunca queremos hacer Y todavía tenemos que fingir felicidad al hacerlo Debe ser horrible que después de levantar popos de perros ajenos Te des cuenta que fuiste estafado por un extraño Al que no volverás a ver jamás Pop Station Si eres gamer de corazón No hay nada mejor que comprar una consola portátil Y así evitas hacer el ridículo como este sujeto Este pobre diablo encontró una oferta De un PSP en 2 mil pesos Si algo hemos aprendido es que cuando una oferta suena demasiado bien Es muy probable que sea falsa ¿Y qué obtienes a cambio? A la prima fea del PlayStation Una... Pop Station iPhone jabón Apple está tan avanzado Que puedes utilizar su nuevo iPhone X para bañarte O al menos es lo que nos hace creer este pobre imbécil Que pagó mucho dinero por este jabón De todos los iPhones que hemos visto, este es el más X de todos Pero al menos es el que huele más rico Si compras este iPhone no puedes terminar en prisión Porque si se te cae cuando te bañas, corres peligro de... ¡Ah, ja, ja! Bueno ya, el punto es que no andes comprando cosas por internet Sin investigar tus fuentes Este es el punto final ¿Y qué aprendimos hoy? Que si no puedes creer el precio de lo que vas a comprar por internet Es porque te van a estafar Es muy probable que tu corazón termine igual de roto Que el sello de las cajas que te llegarán con grapas o piedras Por querer ahorrar un poco de dinero Mejor ahorra un poco para que tus unboxings y tengan un final feliz